Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó Santo sábado de paz bendecido del Señor siempre el sábado será monumento de su amor Pado Tráfago hallará quien del mundo siga en dos el perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios Santo sábado de paz bendecido del Señor siempre el sábado será monumento de su amor en el día del Señor Santa Paz podrá gozar quien acuda en la quietud sus palabras a escuchar Santo sábado de paz bendecido del Señor siempre el sábado será monumento de su amor Señor reposamos en tu santo día cumpliendo el mandato legado por ti reposo buscamos Dios nuestro en tu ser que así ordenaste en el Sinaí que así ordenaste en el Sinaí tus hijos se acercaron Dios a tu trono en santa ferviente sincera oración pidiendo te escuches humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección y gocen por siempre de tu protección alienta a tus hijos que obtengan victoria que puedan fielmente tus leyes cumplir y cuando vinieres Señor en tu gloria que puedan por siempre contigo vivir que puedan por siempre contigo vivir oh día del Señor gratisimos solas aliento bienhechor al fatiga todas dejando penas y aflicción anhelo hoy tu bendición anhelo hoy tu bendición oh príncipe de paz tu fuente de bondad al pecador le das perdón y libertad el día de hoy es la señal de Dios el Padre Celestial de Dios el Padre Celestial de Dios el Padre Celestial ya viene el día final en forma muy veloz y al coro angelical pronto uniré mi voz el sábado prelucio es de gozo y paz que habrá después de gozo y paz que habrá después tu fe sábado santo de Jehová es este día de solas y del adoro al Hacedor y haya mi alma sin la paz y haya mi alma sin la paz todas sus horas santas son nunca las vivo para mí y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios mi comunión feliz con Dios esta delicia semanal es anticipo aquí de sol me acerca al trono celestial al alentar mi devoción al alentar mi devoción todo pesar olvido hoy dejo también mi afán cruel el sábado es autor Jesús brindole entonces culto a él 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 sacrificio de agradable olor, por las mercedes a tu amor te pidas, por el descanso y plácito solas. Mil gracias sean sólo a ti bendidas, rey de los reyes, príncipe de paz. Haz que del mundo la escabrosa senda, correr podamos tu seguro pie. Y en los conflictos que la duda tienta, tu luz alumbre nuestra débil fe. Este descanso de sagrada holgura, es de las almas celestial festín. Nos anticipa la sinparventura, de aquel reposo que será sin fin. Otros seis días de labor se van y viene el reposar. En este día, que Dios dio, vuelve alma mía, descansar. Bendice a Cristo, cuyo amor reposo dulce, tan mortal, mayor que en días de labor es, hoy son gracia celestial. Haciendan nuestras, pues es cual incienso grato, a Cristo allá, pues el reposo que nos da de paz, nuestra alma llenará. Y la dulzura de esta paz es, prenda de la paz mejor, que gozada el cristiano allá, estando junto a su Señor. Hoy es día de reposo, día santo de solas, es el día aventuroso, que nos trae dulce paz, es el día señalado, con el sello del amor. Nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Hoy cantamos de alegría, al autor del santo don, que nos da el festivo día, y se goza en el perdón. Aceptemos, pues, con gusto, y el descanso se va a andar, esperando el día augusto, del reposo celestial. Los que a ti nos acercamos, por Jesús, Dios de verdad, hoy alegres proclamamos, tu justicia y tu bondad. En los vastos de la historia, siempre se celebrará, este día y su memoria, por los siglos durará. En sombras de la tarde, el día ya declina, y el sábado se anuncia, con gloria ves pertina, cual brisa refrescante, en cálido camino, cual palma en el desierto, alivia al peregrino. Señor, durante la jornada, que ahora ha terminado, trabajo nuestro y algo, las horas han llenado, ahora tu deposo, mi alma agradecida, se entrega y te suplica, la colmes de tu vida. En este santo día, anhelo tu presencia, pues quiero sin medida, gozar de tu influencia, mi alma fatigada, mi alma fatigada, en ti hallará reposo, y el sábado bendito, dará mi santo gozo. Trabajar, 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 somos siervos de Dios, seguiremos la senda, que Cristo trazó, renovando las fuerzas, con bienes te da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que Cristo pronto volverá. Trabajar, trabajar, esperad, hay que dar de comer, al que pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que llaman a los pies del Señor, al saber que de balde los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperad y velar, confiar, siempre orar, que Cristo pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir sus cautivos al libertador, y decir que de balde redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que Cristo pronto volverá. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvo, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor, no te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte está, obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad es Él, Él. Él te llevará con gran ternura, a su celico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 nunca. Es tu salvador amante, nunca, 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 nunca. Pueste de temor. No te dé temor. No te dé temor. Amamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en el redor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo dar vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Hay un lugar, no quiero estar cerca de ti, Señor. Allí podré yo descansar en tu divino amor. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Hay un lugar de dulce paz, cerca de ti, Señor. Hay un lugar de dulce paz, cerca de ti, Señor. Vivir yo quiero donde estás, querido Salvador. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Solo hay segura salvación, cerca de ti, Señor. Hay gozo y luz y bendición. Meditar en Jesús. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Te amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz no mostróme su amor. Ven, 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 buen Jesús. Mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán. Consultar a Jesús ha de ser mi afán. Y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús, sin Jesús, sin Jesús. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar. Mis acciones inspire Jesús. Ven, 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 buen Jesús. Morar en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán. Predicar a Jesús ha de ser mi afán. Y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús, sin Jesús y su amor vano fuera a trabajar. De Jesús en la cruz hablaré. Ven, 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 buen Jesús. Morar en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Morar en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Sin mirar a Jesús, sin mirar a Jesús. Sin mirar a Jesús, nada bueno puedo hacer. Sin mirar a Jesús, nada bueno puedo hacer. Más fijándome en Él, todo es bien. Ven, 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 buen Jesús. Morar en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Morar en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Cuando aquí de la vida mis afanes sesen ya, y amanezca bella aurora celestial, en las playas eternas mi llegada esperará, el Señor con bienvenida paternal. He reconocido entonces, redimido a su lado cuando esté. Por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. Oh, qué gozo supremo cuando pueda ver su faz, y en eterna vida estar con mi Señor. Señor, de su lado ya nunca me podrán quitar jamás, los halagos de mi artero tentador. He reconocido entonces, redimido a su lado cuando esté. Por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. He de ver a los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. He de ver a los míos que en la tierra ya perdí, cuando en brazos de la muerte los dejé. Y aunque de ellos entonces, con dolor me despedí, junto al trono de Jesús los hallaré. He de conocerle entonces, redimido a su lado cuando esté. Por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. Al entrar por las puertas en la célica ciudad, me uniré con los que allá triunfantes van. Y del himno que alabe de mi Dios la majestad, los asientos por los siglos sonarán. He de conocerle entonces, redimido a su lado cuando esté. Por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. Allá sobre el monte este infeliz país, la ciudad divina regozando está. Nuestros pies aquí cansados subirán. La mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar. Vamos al hogar. Ven sus torres brillan con gran esplendor. Ver la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad. Con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Los antiguos profetas nos hablaron ya. De las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar. Vamos al hogar. Con sus muros de oro y jaspe sin igual. Vamos al hogar. Vamos al hogar. Ven sus torres brillan con gran esplendor. Ven sus torres brillan con gran esplendor. Ven la gloria como emana del Señor. Ven sus torres brillan con gran esplendor. Ven la gloria como emana del Señor. Vamos a amar su luna. Ven sus torres brillan con gran esplendor. Habrá el mensaje santo y acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ven sus torres brillan con gran esplendor, ven la gloria como emana del Señor, estaremos juntos por la eternidad. Con los ángeles cantando en la ciudad, vamos al hogar. En Jesucristo, un mártir de paz, en horas negras y de tempestad, allá en las almas dulces solas, grato, consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma de infundes, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha, cuando en la lucha, falte la fe, y esté el alma por desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida yo ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, Por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Vestido blanco yo tendré, corona eterna señiré feliz. Allí podré gozar en el Edén sin par. Por Jesús, más que vencedor, marcharé, siempre marcharé. Al hogar de mi Salvador, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna señiré feliz. Allí podré gozar en el Edén sin par. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes le quisiéramos cantar. Entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste porque nos tuviste amor. tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. De tu Espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen estudo. Con su poder nos librará en ese trance agudo. Con su poder nos librará en ese trance agudo. Con su poder, astucia y gran poder, cual el doy en la tierra. Con su poder, astucia y gran poder, cual el doy en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuanta no hubiera sido. Más por nosotros, cuanta no hubiera sido. Más por nosotros, cuanta no hubiera sido. Más por nosotros, cuanta no hubiera sido. De Dios ser escogido. Sabéis que eres Jesús, el que venció en la cruz. Señor de Sabaón, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Segunda no hubiera sido. Amén. 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 En su vigor, sacan y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está, por la palabra santa. Sin destruirla dejará, aunque mal de su grado, es la palabra del Señor, que lucha a nuestro lado. Que lleven tu furor, los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de merecer. De Dios el reino quedará. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés. Donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré siempre confiado en las bellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré. Afrigido y agotado, debí lleno de dolor. Regocijo, 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 me pues andó en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré. Si me guías al gran río, del Jordán no te veré. Has pasado tu sufrió, y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaré, yo Señor, te seguiré. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado. Por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. En Jesús, mi Salvador, pongo mi confianza. Toda mi necesidad, suple en abundancia. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor, vaya el alma mía. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia eterna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. 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 Cristo es mi amante salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Guau, es mi gloria eterna. Pues que mostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste, encuentro en Él Consolador Y Amigo fiel zasad. Cuando estoy pisoär, encuentro en Él Consolador Y Amigo fiel, Jesús es mi amante y salvador, su sangre me compró, por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con Él tendré y para siempre reinaré, dicha inmortal allí tendré con Jesús. Cristo es mi amante y salvador y eterno Redentor, jamás podré satisfacer la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi amante y salvador, por Él salvado soy, la roca es de la eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal con Él tendré y para siempre reinaré, gloria inmortal allí tendré con Jesús. Solemneme saber y meditar que hoy, Más cerca de mi hogar estoy, más cerca sí que ayer. Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, de mi celeste hogar estoy, más cerca hoy que ayer. Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, de mi celeste hogar. Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca hoy que ayer. Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, de mi celeste hogar. Estoy más cerca hoy que ayer. Oh, qué salvador es Jesús, el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad y dale socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Veré a los amados a quienes deje, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, lo ahora a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar. Su gran salvador y en él siempre confiaré. Su gran salvación y perfecto amor por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Amén. 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 vida inmortal. En aquel gran día los separados se encontrarán, y las lágrimas de los afligidos se enjugarán. Amanece ya la mañana de oro tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Con sus ángeles de esplendente aspecto, Cristo el Juez vendrá a llevar su iglesia donde en gloria siempre morará. Amanece ya la mañana de oro tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto, vida inmortal. Cuando llegue a todos el Evangelio anunciando el fin, cesará el tardar del esposo y entonces sonará el clarín. Amanece ya la mañana de oro tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto, vida inmortal. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vende ya, ven al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste, si vendrá, si vendrá, si vendrá, si vendrá. El que en Golgota muriendo, dio su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente, en las nubes imponente. Venle ya, ven al Señor, venle ya, venir en gloria, coronado de victoria, si vendrá, si vendrá. Oh, si vendrá. Las espinas de despecho, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto, regio centro de su imperio. Venle ya, ven al Señor, siguenle ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos, si vendrá. Oh, si vendrá. Ay, de aquel que no haya ido, a Jesús ni recibido, ropa santa regalada, para bodas adornada, verle ya. Ved al Señor, al encuentro del Esposo, es el día más dichoso, si vendrá. Oh, si vendrá. Oh, si vendrá. Será el amor cuando el día despierta, y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será el amor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Trompeta triunfar, todos pronto oiremos, su escolta del ángeles santos veremos, Su cien coronada de Dios, su cien coronada de luz miraremos, cuando venga en gloria a Jesús. Cuando aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Que gozo habrá, cuando acabe la muerte, vivir sin dolor, tocarános en suerte. Las penas y el mal, quitará el Dios fuerte, cuando venga en gloria a Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén.